Ay, cosita hermosa, ¿qué te pasa? Hola, ¿cómo estás? ¡Qué hermosa! ¡Preciosa! Hola a todos, ¿cómo están? Sensuales, hoy estamos con un vlog Sí, mi primer vlog Estamos a unas horas de ver mi primer concierto en toda la vida Y si se escucha de lloritos, soy de mi perrita hermosa Hola Se llama estrellita De hola, preciosa Y no es frío Estamos a unas horas de ver mi primer concierto División minúscula, una banda de rock alternativo en español Que se originó aquí, en Matamorroso Maulipas Y la verdad estoy un poco nervioso Porque es el primer concierto que voy Tanto de la banda como de cualquier incursionato en general Así que voy a grabar un vlog No voy a hablar mucho en el vlog Si no, voy a explicarlo O sea, voy a grabar otro video después de El concierto Explicando cada una de las cosas que pasó Y grabé ¡Adiós! Hola, jeje Soy yo, Jorge Sí, hoy les voy a explicar el vlog de hoy, ¿verdad? Porque si grababa no me iba a escuchar mi voz sensual Así que... Comencemos Pues... Este vlog empezó normal En la carretera rumbo al auditorio ¡Suscríbete al canal! Trataré de no hacer muy largo este video Llegué al auditorio y me tocó ser de los primeros O sea que técnicamente Casi besaba al vocalista si quisiese Después empezaron a llegar las bandas pequeñas Las cuales se iban a tocar en el escenario alterno En el cual estaban el lugar de las personas Con el boleto de precio mínimo Yo por suerte tenía el boleto grande O sea, el de oro Técnicamente yo los veía de lejos Pero iba a ver a la más importante O al menos para mí Cerca Después de un rato siguieron las bandas grandes Ya solo quedaban dos bandas Para que siguiera la que yo quería Posiblemente les ponga un fragmento de Una canción De estas últimas dos bandas Que me gustaron No me digas que todo va a estar muy bien Si al final tú ya te fuiste con él No me pidas Ser mi amiga Mejor quebrar de vez en cuando tu cabeza En vez de estar siempre rompiendo las promesas De cosas que dijimos y luego lo hicimos Porque al final simplemente solo existimos Yo sé que soy capaz de lograr Lo que en mi mente puedo imaginar Cada cambio de banda Era acompañado con música Canciones que ya muchos conocíamos Por lo tanto terminamos cantándolas Viaje de amor De música ligera Nada más queda Nada más queda En un gol que está blanco En un jersey amarillo Ahora es para que nadie va a pasar Después siguió División Minúscula Y mejor les pondré los fragmentos Sin explicarlos gunna Bien ¡Tiene la vuelta! ¡Qué atraeste, Ricky! ¡Qué atraes! ¡Qué atraes! ¡Gracias! 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 Y rodillado y carrastrado a decirte Que yo no hay otra vez Al mismo tiempo que vivo no puedo Prometer, va a ser otra vez Y rodillado y carrastrado a decirte Que yo no hay otra vez Al mismo tiempo que vivo no puedo ¡Cállate! Y rodillado y carrastrado a decirte ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Aquí al dos y cuando me voy! ¡No hay un tiempo que vivo! ¡Aquí al dos y cuando me voy! ¡No hay un tiempo que vivo! ¡Y rodillado y carrastro a decirte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!